¿Qué tal? Bienvenidos al canal. En esta clase te voy a mostrar cómo es que se obtiene un análisis dimensional, bueno, correctamente dimensional, para interpretar lo que es una operación o puede ser un proceso si se lleva a cabo una reacción química en un sistema de agitación o mezclado. Entonces aquí tenemos un determinado recipiente si queremos nosotros mezclar, no sé, un líquido e incorporar una fase sólida, disolver, no sé, sal con agua, por ejemplo, y esa sería una operación únicamente de mezclado. Si queremos llevar a cabo una reacción química como tal, no sé, ponemos dos sustancias que van a generar una tercera, pues sería un reactor y sería un proceso. Pues bueno, aquí nos dice que la potencia transmitida en este agitador por un motor depende de las diferentes variables, ¿no? De la velocidad a la cual gira este agitador, del diámetro del agitador, es decir, de subíndice D, de las dimensiones geométricas del recipiente, altura de líquido, C es la altura con respecto al fondo del recipiente a la cual debe ser localizado el agitador. ¿Por qué razón es importante todo esto? Porque si nosotros colocamos el agitador en la posición que queramos, podemos observar incluso de que hay zonas donde no se agita el sólido. De ello voy a subir un video en mi canal en donde vas a ver de manera experimental cómo es que ocurre estas operaciones de mezclado o esta agitación y vas a notar y te vas a convencer que la posición del agitador es muy importante porque de ello va a depender el grado de mezcla que vamos a obtener o también la mejor distribución de transferencia de calor en todo este líquido también es gracias al mezclado. La transferencia de masa externa se va a mejorar si queremos, si no agitamos o si agitamos o si queremos eliminar las transferencias externa de masa, es decir, los fenómenos externos y solo nos queremos quedar con la reacción, pues tenemos que aplicar agitación, ¿verdad? Entonces es muy importante también ese vórtice, ese hueco que se forma con el uso de las mamparas lo eliminamos. Pues todo esto tiene una razón de ser. Nos dice que también depende de las propiedades del fluido, por supuesto no es lo mismo mover un fluido en el interior de un tanque si es un fluido relativamente ligero, es decir, en términos de densidad o si lo es o si es muy denso, si es un aceite, si es un lodo, pues va a ser más grande la potencia de ese motor. La viscosidad, pues cómo va a enfrentar en esta zona de rompimiento el líquido con el impulsor, ¿no? Entonces ahí va a ser muy importante la viscosidad. Bueno, nos dice que determine los números involucrados, utilizando para ello el método de las variables repetitivas y Buckingham. Aquí vamos a utilizar rápidamente el método de las variables repetitivas porque podría ser en su momento el más fácil. Por supuesto lo puedes hacer por el método de P-Buckingham. Entonces ya queda bien definido por qué razón es importante este sistema, porque nos va a dar una geometría recomendada o cuál es la mejor relación de estos parámetros para tener un sistema desde el punto de vista dinámicamente correcto, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí, ¿qué es lo que hacemos con el método de las variables repetitivas? Pues ponemos a P, que es la potencia que nos dice que depende de todo esto, es decir, la potencia del agitador depende de qué tan rápido gire, de qué fluido estamos hablando, de la gravedad, del diámetro del impulsor y de todos los parámetros que vemos acá. Hacemos una tabla como paso número dos, donde colocamos las dimensiones desde el punto de vista dimensional, es decir, M para la masa, L para la longitud, T es para el tiempo. Y bueno, aquí colocamos las dimensiones. El paso número tres nos dice que de esas cantidades tenemos que buscar cuáles son las fundamentales o las básicas del sistema internacional. Sabemos que es masa, kilogramo, longitud, metro, tiempo, segundo, cantidad de sustancia, candela, número de, bueno, perdón, y si iluminación es la candela, cantidad de sustancia es el mol y así. Aquí solamente tenemos tres ML y T, por esa razón son tres. Tenemos alguna masa en una de las variables, algún término de longitud y uno de tiempo. ¿Cuántas variables en total son? Pues incluyendo la potencia tenemos cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece varía. Entonces, ¿cuántos grupos adimensionales podemos esperar? Pues la resta, trece menos tres, nos da diez, diez grupos dimensionalmente correctos vamos a encontrar. Ahora, la tercera parte consiste en buscar las variables repetitivas. Si ya miraste el video anterior o quieres revisar, ya subí un video sobre cómo, cómo es el análisis dimensional y los dos métodos, pbooking y variables repetitivas. En las variables repetitivas tienes que tomar una variable que sea de forma, de tamaño, una variable que generalmente sea propiedad del fluido y una variable que se llama dinámica, pero tienen que ser aquellas que tengan el menor contenido de número de variables fundamentales, es decir, DA solamente tiene una, perfecto, RO, que es densidad, tiene dos y N es una, nada más porque tiene la magnitud del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues seleccionamos tres unidades, por ejemplo, en este caso N, RO y DEA, bueno, tres variables, perdón. ¿Y qué dice el número siete? Pues es escribir todas las variables en términos de una división, es decir, vamos a cancelar N, RO y DEA, es decir, estas no se van a usar, N, RO y DEA, que es la estapada, no se van a usar. Y todas las demás que restan, simplemente las dividimos, P entre esto, N, U entre esto, cada una de las variables entre sus números. Y ahí estarían los diez grupos, quedaron diez variables, ¿verdad? Porque seleccionamos tres y entonces esos son los grupos adimensionales. Ahora en el grupo o paso número ocho, ¿qué es lo que sigue? Si ya escribí cada una de las variables en términos, lo único que yo busco es, ¿quién es M, L y T en términos de las variables que seleccioné? Tú sabes que seleccionaste que N es igual a uno entre DT, si despejas a T, pues es uno entre DN, ¿de acuerdo? Ahora, seleccionamos también qué densidad es ML a la menos tres, o es M entre L al cubo más A entre metro cubito. Aquí lo tenemos. Si de aquí despejo M, me quedaría D por densidad por L. Pero aquí nos faltó la otra, la otra cuestión que hicimos. Ah, perdona, aquí está. ¿Ya listo? La otra es que L es igual a D, A, ¿sí? Igualamos sus dimensiones y sabemos que L es igual a D, A. Entonces, si L es igual a D, A, pues aquí sustituimos L como D, A. Entonces, fíjate, está muy sencillo este método porque ahora T equivale a uno entre D, N, L equivale a D, A, y M equivale a rho densidad D. Finalmente, únicamente sustituimos aquí, en lugar de N, ponemos rho de A al cubo. En lugar de L, ponemos D, A, aquí, y va a quedar al cuadrado porque es L cuadrado. En lugar de T, ponemos uno entre N a la menos tres y simplificamos. Y como puedes ver, aquí obtenemos la expresión del número de potencia. Si hacemos lo mismo de esta manera, aquí tenemos, obtendremos el número de Reynolds. Entonces, si hacemos lo mismo, únicamente sustituimos, aquí tenemos el número de Frow. Y bueno, si seguimos haciendo lo mismo, aquí vamos a obtener las relaciones geométricas. Todo esto se dice que son geométricos y ya tenemos todos. Y como puedes notar, pues estos serían los grupos adimensionales, lo cual va a resumir todo esto. Estos números, ¿qué relación deben tener? Esto ya se hace de manera experimental, pero esas relaciones son las más adecuadas. Esa es por el método de las variables repetitivas. Por el método de Pi-Bukinja, aquí también lo hice. Pues sería cuestión de colocar P como una función, nuevamente. Solo que aquí, si hacemos toda esta matemática, colocamos N elevado a un exponente A, rho a un exponente B, y así, cada uno de N. Solamente el exponente es un numerito. Luego decimos que hacemos un balance, como un balance de unidades. Entonces dices, ML cuadrada T a la menos 3, o sea, colocas que la potencia tiene estas unidades. No olvides, la potencia es unidades ML cuadrada T a la menos 3. En realidad sería potencia Waxing, obviamente. Pero eso lo sustituyen aquí, conoces todas las unidades y lo sustituyen. Y como puedes notar, tenemos 3 unidades fundamentales, ML y T, por eso hay 3 balances. Como 3 balances le podemos llamar. Para M, pues hacemos el balance. Aquí M tiene un exponente 1, de este lado, entonces sería 1. Y acá, del lado derecho, pues tenemos B, nada más es el exponente de M. Aquí sería C. B más C, estas dos nada más tienen M. Lo mismo hacemos para L, aquí hay un 2. Entonces la suma de todos esos exponentes debe ser 2. Aquí sería menos 3B. Aquí sería menos C. Aquí sería D. Y así se va con todos los demás. Y para T, pues tendríamos menos 3. Menos 3 es igual a para T, menos A aquí. Para T, menos C. Y para T, menos 2D. Ahora la idea es resolver este sistema de ecuaciones. La idea, como puedes notar, solamente tenemos más incógnitas que ecuaciones. Entonces estos son sistemas que son linealmente dependientes. Es decir, vamos a dejar uno en función de todo lo demás. Aquí la clave más rápida es, bueno, vamos a buscar la condición o la variable que tiene más unidades fundamentales. Cuando las escribimos, ¿cuál de ellas tiene más unidades fundamentales? Esta. ¿Quién es la viscosidad? Entonces vamos a dejar todo en términos de la viscosidad o todo en términos de este valor. Entonces para ello nosotros decimos, bueno, ¿qué exponente tiene la viscosidad C? Entonces vamos a dejar todo en términos de C. Entonces despejamos aquí B. Me queda 1 menos C. ¿De acuerdo? Ahora A, ¿cómo puede quedar? Pues A lo puedo despejar de aquí en términos de C es 3 menos C menos 2D. Ahora vamos a despejar E o otra variable que sería una de estas. Ya sabemos, no podemos despejar C ni D porque ya los dejé acá en términos o están despejadas. Entonces la otra que le sigue es E. ¿Cómo despejo E? Pues bueno, lo puedo sustituir en dónde? Aquí. Y conociendo, pues A y B, aquí tenemos B es igual a 1 menos C. Pues sígate, aquí sustituyo a B y me va a quedar E en términos de C. Me queda todo esto. Aquí simplifico 2. B nada más lo puedo meter como 1 menos C. Y B simplifico todo esto 5 menos 2C. Y entonces ahora voy a sustituir A, B, C y D todos los exponentes. Por ejemplo, aquí me quedó a la A. ¿Quién es A? 3 menos C menos 2C. ¿Quién es B? 1 menos C. Y si ves, nada más sustituimos las potencias por los exponentes. Y lo único que hacemos después es arreglar. Ah, mira, aquí tengo N, aquí tengo otra N. Esa es la idea es arreglar únicamente todo esto. O sea, arreglar cuidadosamente los exponentes. ¿De acuerdo? Bien, pues yo ya aquí puedo despejar. Me va a quedar N al cubo. Aquí si lo ves, me queda N al cubo. Aquí me va a quedar D a la quinta. Si lo separo. Me va a quedar una densidad. Rho a la 1. Entonces me va a quedar N cúbica. Rho. Densidad. Si ves, lo puedo poner aquí. Ya simplificado puede ser esto. Y, por ejemplo, borro aquí esto y aquí únicamente P. ¿Estás de acuerdo? Eso es todo lo que hemos factorizado. Entonces de aquí divido todo esto que son números ya que conozco. Lo mejor lo divido y me queda toda esta expresión. ¿De acuerdo? Aquí lo voy a volver para que entiendas cómo se obtuvo. Entonces, pues bueno, únicamente esto ya miraste cómo quedaron acá los cubos. Y ya me queda N menos C. Entonces ordeno todos aquellos que tienen C. Lo puedo ordenar porque había exponentes en esta parte. Todos los que tienen D se agrupan aquí. Todos los que tienen F se agrupan aquí. Los que tienen G se agrupan así. Los que tienen DA se agrupan aquí. Entonces, lo que podemos hacer es seguir agrupando. Entonces, aquí tenemos P entre esto. Esto sería el número de potencia. Este sería el número de reinos. El número de Fraud. Y dígate los que tienen G. Aquí tenemos uno que tiene G con este otro que tiene G. Lo podemos ver como teoría de los exponentes. Este pasa dividiendo para que quede ese exponente positivo. Y como puedes notar, es solamente teoría de los exponentes. Y aquí obtenemos todos los grupos adimensionales. Aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Los diez grupos adimensionales en una misma operación. Y como te comenté, estas relaciones geométricas generalmente están relacionadas con este diseño. Que siempre nos van a dar. Como puedes notar, entonces, el método da lo mismo. Solo que el método de P. Bukija, yo siempre insisto, necesita varios argumentos matemáticos que tú tienes que dominar. Para entenderlo en su totalidad. Y sobre todo, requiere mucho análisis de exponentes. Pues teoría de exponentes lo necesitas dominar. Y sobre todo, cómo resolver ecuaciones que son linealmente dependientes. O una queda en función de la otra. Y bueno, pues con ello terminamos esta clase. De esta manera se obtienen los grupos adimensionales de un sistema de agitación. Y entonces, ya para los cálculos de potencia, generalmente necesitamos del número de potencia, por supuesto, que viene de forma gráfica. Del número de Reynolds. Del número de Froude, para evitar si hay o no. Bueno, para indicar si hay o no hay presencia de vórtice. Eso nos va a indicar si es necesario o no tener una mampara. Si el número de Froude es muy grande, se requiere una mampara. Si no es tan grande, no se requieren mamparas. ¿Sí? Entonces, pues bueno, con ello terminamos esta clase. Espero te haya gustado. Y por favor, regálame un comentario. Esto tengo muy presente en el CENEVAR. ¿Por qué? Porque viene este tipo de ejercicios donde tú necesitas determinar la potencia de un sistema de agitación. Y si no es para el CENEVAR, si es para ingeniería química o para otra área donde tú necesitas determinar las cuestiones o las necesidades de agitación, pues bueno, este es un buen método para llevarlo a cabo. ¡Nos vemos! ¡Saludos! ¡Saludos!